¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe, ¿Quién te va a querer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? Cuando todo acabe, ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? ¿Quién te va a querer así como yo? ¿Quién te va a querer? 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 CC por Antarctica Films Argentina